Hola a todos nuestros suscriptores. Hoy queremos compartir con ustedes una noticia importante sobre un operativo conjunto que llevó al decomiso de una gran cantidad de drogas y armas en la Ciudad de México. Gracias a la colaboración entre fuerzas federales y locales, se logró incautar 200 kilos de cocaína en tres alcaldías de la CDMX, Xochimilco, Coyoacán e Iztapalapa. Este impresionante decomiso fue resultado de cuatro órdenes de cateo ejecutadas en domicilios relacionados con una célula delictiva que se dedicaba al trasiego de drogas. Las fuerzas participantes en el operativo incluyeron a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El líder de esta banda delictiva, identificado como Mario Alberto N., fue capturado junto con otras cuatro personas. Además de la droga incautada, también se encontraron más de 500 mil pesos y 100 mil dólares en efectivo, tres armas de fuego, 14 vehículos y 16 cartuchos útiles. En uno de los lugares cateados, se descubrió un pequeño laboratorio de producción de drogas. Este exitoso operativo fue posible gracias a un trabajo de inteligencia y seguimiento con drones por parte de la Unidad Águila de la Policía de la Ciudad de México. Se pudo determinar que esta célula delictiva transportaba la droga desde los estados de Morelos y Guerrero para distribuirla en varias alcaldías de la capital. Esta noticia nos recuerda la importancia de la cooperación entre las diferentes fuerzas de seguridad para combatir el tráfico de drogas y la delincuencia en nuestras ciudades. Es fundamental que continuemos apoyando y valorando el ardo trabajo de nuestras fuerzas de seguridad para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de noticias y los invitamos a seguir suscritos para recibir más información relevante y actualizada sobre temas importantes en nuestro país. Hasta la próxima.